Una nueva infraestructura del Servicio Navarro de Salud que va a dar atención alrededor de 8.500 personas que viven en este barrio y que comenzará a atender a pacientes a partir del jueves de esta misma semana, el jueves día 24. Este edificio está diseñado para atender la sanidad del siglo XXI. Aquí van a trabajar 20 personas profesionales en cuatro equipos de medicina de familia y tres de pediatría y también está preparado para dar servicios más especializados en esta estrategia de atención primaria de ir mejorando su capacidad de resolución y va a haber ecografías, espirometrías y dermatología, aunque esto se va a ir incorporando al centro de salud de manera progresiva. Y hoy es un día importante para la atención sanitaria de nuestra comunidad, no solo porque abrimos este nuevo centro, que también, sino porque hoy ya podemos decir que la atención primaria ha recuperado totalmente su normalidad. Hemos recuperado la presencialidad, los centros de salud de Navarra que programan citas presenciales lo hacen a todas las personas que así lo demandan. Hemos recuperado la rapidez en la atención, el 80% de las citas que se piden en atención primaria son atendidas en el día, en 24 horas, cuando además, por hacer comparativas, la media nacional para atención primaria son siete días. Y en Navarra, insisto, el 80% de los pacientes obtienen cita en 24 horas. Mantenemos la calidad de la atención. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.